La jornada de apoyo al desarrollo fue realizada por el Batallón de Artillería de Defensa Aérea Nº 2 en la vereda Patico Bajo de la población de Cantagallo, Sur de Bolívar. Con esa actividad, los uniformados buscan fortalecer el apoyo comunitario y contribuir a la recuperación de la tranquilidad de los ciudadanos de esta zona de la región. En esta fotografía se ve el trabajo social que los hombres desarrollaron en esta población con condiciones vulnerables, servicios de medicina general, odontología, psicología, belleza, recreación y actividades lúdicas, con las cuales se beneficiaron alrededor de 522 personas. El esfuerzo de los profesionales de las diferentes áreas apoyaron para que esta bonita labor ayudara también a consolidar los lazos entre la institucionalidad y las poblaciones que han sido golpeadas por la violencia.